Ya estamos de regreso, Maribel. Así es. Y con un grande de la música urbana, con nosotros, directamente desde Puerto Rico, reitero, un grande. Tempo. Hola Tempo, bienvenido a Famosos Inside. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Siempre es un honor, un placer, ¿verdad? Es más que una bendición de que el pueblo dominicano siempre me coja bien como uno de los suyos. Y estamos aquí para presentarnos este próximo 24 en Hard Rock, con bicho completo. Va a ser celebración doble. Definitivamente es una oportunidad que se me está dando debido a que yo quiero hacerlo de manera diferente. Ya que ese día estoy cumpliendo años y quiero hacer una fiesta en grande, pero quiero hacer una fiesta que nos compenetramos más con el pueblo y pueda interactuar ya con la gente, ya que no voy a estar en eso del artistaje y salir de una tarima. Bueno, sino que básicamente voy a estar compartiendo con todo el mundo, tirándome fotos. Y creo que es algo que este cariño que el pueblo me ha dado es recíproco porque yo tengo demasiado respeto, mucho amor por todos mis hermanos dominicanos. Así que se los demostraré este jueves próximo 24 en el Hard Rock. Tempo, nadie es ajeno a que has tenido muchas dificultades y que te ha costado mucho trabajo levantarte. ¿Celebrarás tu cumpleaños cantando y acercándote al público? ¿De alguna manera eso quiere decir que estás haciendo un antes y un después en tu carrera, que los errores del pasado se quedaron y que piensas a partir de ahora hacer un nuevo tempo para el público y para ti mismo? No, a partir de ahora entiendo yo que las experiencias de la vida nos hacen más fuertes. Definitivamente todos cometemos errores. Aquí lo importante es saber rectificar, levantarse de su error y demostrar realmente que sí se puede. Esta segunda oportunidad que Dios y la vida me han dado, la estoy aprovechando a cabalidad. Y estamos haciendo unos movimientos bien, bien, bien estratégicos, bien radicales para no solo demostrar con palabras, sino con hechos. Llevo un año y medio en la libre comunidad, gracias al Señor no he tenido ningún tipo de problema. Y aquí lo más importante es saber rectificar, saber levantarse, porque fuerte no es el que se cae, sino el que se levanta. Y cometí mis errores, como todo el mundo lo cometa, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Pero estoy aquí enmendando mi error, aceptando que hice las cosas de manera incorrecta, pero este es el nuevo tempo. Y entiendo yo que se lo he demostrado, no tan solo como le digo con palabras, sino con hechos. Tengo una gira exitosa, tengo una cara exitosa, tengo dos hijas de 14 y 15 años que son mi norte, que tengo que definitivamente mirar por ellas y pensar primero por ellas, porque son mi prioridad. Y según uno va adquiriendo edad, uno va adquiriendo la madurez que uno necesita. Y realmente en mí hay una nueva persona, hay un nuevo hombre y estoy aquí, estoy aquí para comerme al mundo y demostrarle que estoy hecho. Con ese nuevo artista y con ese nuevo hombre, también llega un nuevo sencillo que estás promocionando que se llama Rumores. ¿De qué va ese tema? Cuéntanos un poco. Pues mira, es un tema que yo quise hacer porque esto de las redes sociales se presta para mucho, siempre es una navaja de doble filo. Las redes sociales básicamente se hicieron como una plataforma para que el artista pudiera vender su música, anunciar su música en diferentes partes del mundo. Pero también detrás de esos teclados se esconden gente que te odian sin ninguna razón. Hay mucho, hay mucha adema, ¿verdad? Como ustedes le dicen acá. Entonces, es un tema que yo hice dejándole saber a esas personas que nosotros los estamos mirando. Yo leo los comentarios y a veces es bien lamentable que una persona que no te conozca te odie tanto por el simple y mero hecho de verte triunfar, de verte exitoso. Y es triste. Y yo lo único que le exhorto a esa gente es que se compren una vida, que no estén pendientes de la vida de los demás, que si van a seguir un artista, que lo sigan porque realmente son fanáticos, les gusta su música, lo quieren apoyar. No que se escondan detrás de ese teclado para hacerle daño. Inclusive han hecho, no solo a mí, muchos artistas comentarios ofensivos en contra de la familia y todo ese tipo de cosas. Y es bien lamentable. Pero pues, también al mismo tiempo, las redes sociales es una plataforma sumamente increíble donde tú puedes ser, te puedes escuchar en República Dominicana, en Puerto Rico, en Australia, en Chile, en Japón, en Chile, al mismo tiempo. Y creo que si le sacamos el mayor provecho, podemos sacar buen beneficio. Tempo, tú has tenido la suerte, y no solo la suerte, de que cuentas con la mayoría y el cariño de la mayoría de los artistas urbanos. Desde Daddy Yankee, estuve presente en el concierto de nuestro queridísimo... Tego Calderón. Tego Calderón. Y dentro de la... todo el tiempo Tego te estuvo diciendo, te quiero, manito, fuerza, pa'lante. También te vi ahí con Chelo Char, y ahora veo que vas a tener a Jonas Point y a Secreto en tu concierto. ¿Cómo ves la relación entre la música urbana puertorriqueña, dominicana, y qué tienes que decirle a nuestros artistas del patio, a partir de la experiencia que han tenido ustedes en Puerto Rico? Bueno, ahora mismo, como yo estoy contemplando el género dominicano, los muchachos tienen demasiado de mucho talento. Tienen que enfocarse más en expandirse. Es bien importante, porque yo tuve que cambiar el lenguaje de mis letras, porque nosotros en Puerto Rico usamos lo que se le conoce como una jerga. Y aquí en República Dominicana, pues, también tienen su jerga. Entonces, ¿qué pasa? Para que la persona de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Honduras, de Perú, te puedan entender, hay que usar quizá un lenguaje más simplificado para que todos te puedan entender. Entonces, aquí, yo siempre he dicho que el que no se arriesga no gana. Definitivamente, el artista debe ser... siempre tener esa influencia, esa creencia en él, de que hay que hacer las cosas por el camino correcto. Los artistas de aquí tienen muchísimo talento. Pero lo que está pasando con el género urbano dominicano nos pasó a nosotros en los noventas, cuando habían estos estereotipos, estos estigmas en contra de los raperos. Quizás una parte de la sociedad o el gobierno atacaba a esta música porque tenía este contenido de letras. Pues, mira, yo siempre voy en contra de mis principios. Yo soy una persona bien creyente en mi esencia. Tú puedes ser de una manera y puedes interpretar la música que tú quieras, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en las letras porque definitivamente hay una generación que está creciendo, que está viendo cómo nosotros nos estamos desarrollando. Por esa generación es que nosotros seguimos vivos, seguimos de pie. Este género, me acuerdo, en 1992, 1993, yo todavía no estaba cantando, pero nos daban dos años. Decían, este género es para dos años. Nosotros somos un género que mantiene la industria discográfica, aquí no hay un secreto. Hay artistas como, por ejemplo, Daddy Yankee, que es mi hermano, tiene una nómina de 40, 50 empleados. Son gente que llenan planillas, no sé cómo se le dice aquí. No sé, son gente que, ¿verdad?, que pagan sus contribuciones, que están legales. Entonces, yo les exhorto a estos muchachos que se unan, porque siempre en la unión está la fuerza. Y es bien bonito ver a Chelochaquia en una tarima con secreto, con Mozart, con el mayor. Eso es algo que de verdad llena y es algo que al final del día va a tener mucho, mucho, mucho impacto. Por último Tempo nos tenemos que ir. Proyectos próximos de Tempo. ¿Qué vamos a poder esperar lo que queda de año de tiempo? Bueno, ahora mismo estamos terminando la gira, salimos de aquí, estoy en Santiago, después estoy en Estados Unidos con Eric, con New York. Después voy a Chile, Perú, Argentina. Estamos cuadrando una gira para Europa. Espero, ya estamos en proceso de la preproducción de lo que va a ser mi próximo disco, que se titulará Back to the Game, de Vuelta al Juego. Y esperemos en Dios, si Dios lo permite, y me ponen gracias, ya para principios del 2016, para enero. Tener el disco completamente hecho, estamos en grandes negociaciones, me han ofrecido tres diferentes ofertas para llevar lo que me sucedió a mí a la pantalla grande. Así que hay tiempo para largo, así que le doy las gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Este jueves 24 estamos en Hard Rock, así que de Sencita los amo mucho. Siempre la oportunidad es bien recibida y de verdad que muchas bendiciones. Y agradecerte a ti por acompañarnos en el día de hoy, a tu equipo de trabajo, porque gracias a ellos, desde hoy y hasta el jueves, estaremos regalando boletas a nuestro público para que pueda ir a disfrutar de tu concierto en el Hard Rock. Gracias Tempo, mucho éxito. Gracias, muchas bendiciones. Las puertas siempre abiertas. Gracias. Ustedes no se muevan tras la pausa con nosotros, John Distrito.